Y esta es la nueva propuesta musical con Vitalia Ceballos Y ese zapateo, zapateo No lo asesines esta mi vida No lo asesines, te lo suplico Solo en ti pienso, en tu cariño Eres la razón de mi existencia Eres la causa de mi existencia No lo asesines esta mi vida No lo asesines, te lo suplico Solo en ti pienso, en tu cariño Eres la razón de mi existencia Eres la causa de mi existencia Y el saludo cordial a toda nuestra linda gente de Potosí Sucre, La Paz, Oruro, Cochabamba Y en todo el mundo entero He decidido tu última carta Y hoy ya estoy muerto sin tu cariño Así yo canto, así yo lloro Mi amarga suerte hasta la muerte He decidido tu última carta Y hoy ya estoy muerto sin tu cariño Así yo canto, así yo lloro Mi amarga suerte hasta la muerte Mi amarga suerte hasta la muerte Cuando pronunció tu lindo nombre Siento la muerte, siento la muerte Siento la muerte que me devora Siento la muerte hasta la muerte Por eso canto, por eso lloro Mi amarga suerte hasta la muerte Mi amarga suerte hasta la muerte Por eso lloro Por eso sufro mi desconsuelo A mil plegarias le pido al cielo Mande la muerte como un consuelo Por eso lloro Por eso lloro mi desventura Por eso sufro mi desconsuelo A mil plegarias como un consuelo A mil plegarias le pido al cielo Mande la muerte como un consuelo Mande la muerte como un consuelo Y ese zapateo, zapateo, rompiendo taquitos ¡Ay, la micholita! ¡Ay, la dicha abstenes!